¡Suscríbete al canal! ¡Que lo vi con mis propios ojos! ¿Que lo viste con tus ojos? ¿Pero cómo? ¿Cómo ríos? Pero bueno, ese es el problema, es lo único que importa. ¿Sabes cuál es el problema? ¡Eres tú! ¡El problema sois tú y tu abuela! ¡Lo que hicisteis vuestros actos! Tú disparaste a mi primo a Shad y tu maldita abuela me obligó a verlo todo encerrada en un coche. Abuela. Abuela. Rian, por favor, déjame explicártelo. ¿Y cómo vas a hacer para explicármelo? ¡Te estoy diciendo que lo vi todo! Vale. Vale. ¿Viste algo? Vale. Pero... no es lo que piensas, maldita sea. Escucha, Rian. Mi abuela te hizo verlo, pero... pero ahora déjame que te lo explique. Adelante. Adelante. Explícamelo. A ver si borras lo que escuché. A ver si puedo olvidar lo que vi. Y explícamelo para que no les pase nada malo ni a mi familia ni a ti. ¡Háblame una vez! Rian, por favor. No sigas, por favor. Di algo yo. No quiero que me dule el corazón cada vez que te creo. Quiero tener por fin algo de paz. Está bien, vale. Vale, vale. Está bien. Disparé a Asad, pero... Pero tuve que hacerlo, Rian. La abuela me arrastró hasta allí. Si no le hubiera disparado yo... le habría disparado mi abuela. Mi abuela iba a... ¡Tu abuela! ¡Tu abuela! No puedes dejar de ser el nieto de tu abuela, Miran. Yo te creo todo el tiempo, pero en cambio tú aún sigues creyendo a tu abuela. No, yo no creo a mi abuela, Rian. ¿Acaso estás en contra de ella? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vas a matar a mi padre solo porque lo quiere tu abuela, aunque no la creas? Te olvidaste... de nosotros... solo porque tu abuela te lo pidió. ¿De verdad piensas eso? Muy bien. Dispárame. Ya lo hiciste una vez. Dispárame de nuevo. Antes de escuchar tu última frase... prefiero morir aquí. Sí. Es cierto. Dispárame para salvarle la vida. No para matarle. Créeme, Miran. Te estoy diciendo la verdad. La verdad que creí que era verdad. Llegó a dolerte hasta tal punto, Miran... que ya no puedo definir la verdad. Entonces no me crees. ¿Verdad? Espera. No me ha respondido. Pero no ha respondido a mi pregunta. ¡Vamos a romper la mano! Escucha, todavía no he terminado aquí. Déjame explicarte. Escúchame. Si no le hubiera disparado a Asad... Mahmoud le habría dado un golpe en la cabeza. Escucha, Reyyan. Disparé a Asad para protegerle. Nunca haría nada que pudiera separarte de mí. ¡Ya basta! ¡Se acabó! Ya no puedo soportarlo. Si hubiera querido matar a Asad... ya no estaría vivo. Si quieres irte... si quieres dejarme abandonado... vete. Si no quieres creerme, no lo hagas. Pero pregúntale a tu corazón... porque te dirá la verdad. Esa es la verdad. Listo me Libertad Esa es. ¡Gracias!